a dónde vamos victor vamos a un lago llamado a la col 6 horas caminando hasta el campamiento después más de 2 horas hasta allá a la lectura solo 2 horas hasta el lago son 5 kilómetros 5 kilómetros 5 kilómetros no estoy preparado para mi carcasa y no puedo llegar hasta allá tranquilo y la mayor estamos llegando a la y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Ah! Estoy grabando videíto. ¡Ay chica de repente tenía dos cámaras! ¡Me sentía tres! Y Ceci ¿cómo vas? ¡Bien! ¿Cómo se porta la mochilita? ¡Muy bien! Un poco transpirada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Contanos cómo va! ¡Re bien hermano! ¡Qué lugar más hermoso! ¡Qué copado! ¡Qué copado! ¡Muy chido! ¡Muy amazing! Hermano nos tiene que venir a conocer Kyrgyzstan. Tiene que venir. ¿Cómo vas? ¡Dos kilómetros más! Y llegamos. ¿Vas bien? No siento los hombros pero bien. ¿Cómo vas? ¡Perfecto! A ver si empiezo. ¿Cuánto falta para llegar? ¡Una hora y media! ¿Cuántos kilómetros? ¡Dos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un kilómetro más... ¡Uno! Gracias por ver el video. ¿Qué estás mirando? ¿Te gusta? Yo ni llego al lago. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Es increíble. Mira esto. Wow. No. 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 Música Me siento que voy a morir Creo que vuelvo a volver Debería conocer el Kiki Stair, hermanos Llega Fíjate, todo bien? Harina? ¡Suscríbete! 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 José Luis, tus palabras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Screamete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.